¡Gracias! 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 Música Pero loquillo loco me vuelve loco, ay febrerillo, febrero de mi amor, el loquillo loco con tu tanguillo. El llamado me de las flores no es, como bien sabido, pero sufre la sensación de aquella con serpentina y papelillo. Y lo disfracé, la duda al ambiente y colorido, a llegar febrero sin remediarlo me vuelvo loco, toda su locura me la pega poquito a poco. Los primeros días estamos nerviosos todos, voy a cantar en Cádiz con una enormidad. Aunque no ha sido mucho tiempo ensayando, y aunque cantemos con verdadera seguridad, estos retornillones es que los quiten, y a quien nos los alivie, cualquiera que nos despiste. Nunca imaginamos lo que en España sucederá, si sale muy bien la cosa, como es obligado, Llegamos a roca roca roca, diciendo que vuelvo del jurado. Y si mi disfra, con tantos aleos ha estropeado, anda todo loco buscando al que lo ha confesionado. Los cannavales todavía no han comenzado, fue tanto cantero, y yo me voy a quedar. Mi madre me vuelve loco con su consejo, porque oh cariño mío, no te vayas a resfriar. Y me dice que estás chalao, por lo que hace, y yo le digo así se nace, loco lo guía, fue febrerillo en su cannaval. ¡Bien! Hace tiempo que te la ñaño. Hace tiempo que te la ñaño. Perrero loquillo loco, me vuelve loco al febrerillo, perrero de mi amor, el loquillo loco con tu sanguillo. Hace tiempo que tenemos canasú, en los cannavales, dibujando nuestras tradiciones desde que empiezan a semifinales. Así demuestran que son verdaderos profesionales, cámaras y luces para que no tengas respetables. Y un solo detalle de don Adolfo en todas sus clases, que escuche la letra de Antonio Martínez Ares. El tajo viñero que suena que es pa' rabiar, como no andaluzes ante la tele, viendo la chifra que tiene dentro mi cannaval, cannaval. Y de un Joaquín turano es cannavalero, que pica con salero, lo que es un chiligotero. Nunca logra acordarse de lo que importa aquí de verdad. Joaquín, por si no lo sabe, yo también le canto, al barrio Santa María, de la viña y al jueves santo. Esa que ya va, que durante meses también ensaya, quiere verse un día cantando a Cádiz por tu pantalla. Es el Ejecutivo, Marisa y por todo España, aprovechalo también para la juventud. Esa huventud que tiene en el olvido, que quiere como todos, salir en el canazú. Y por eso, amigo Joaquín, no es hija entera, los cannavales tienen cantera. Y son chiquillos que lo aportan y su vida espera. Isabelita se fue a Perú. Isabelita se fue a Perú, para una niña dotada. Parece hija de cúmulana, con esa cara pretada. Como presume de Ica, ja, 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 ja. La niña en Supermisión, toda la tarde ocupada. Carentando el miguero, cada tres hora laqueada corriendo al supermercado Que dice Isabel Pantoja, el pollito se ha acabado Y Paquirín se ha enfadado, pues con lo gordo que está Desde que llegó la niña no venía si tú trae una buena rica Ahora vamos a cantarle la presentación Ay, 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 la perdonad de ustedes la equivocación Ahora vienen tranquillas chiquillas, chiquillas chiquillas Que dediquí y ya la caigo yo Cuando la chale mante, ahora empieza a llover Ahora sopra con 300, sale solo otra vez a la capa pelilla que ves, ya con mi paraguas no sé qué hacer. La capa pelilla que ves, ya con mi paraguas, ya con mi paraguas, ya con mi paraguas, ya con mi paraguas. La capa pelilla que ves, ya con mi paraguas, ya con mi paraguas, ya con mi paraguas, ya con mi paraguas. Sol, viento, lluvia y demás, me agrada la variedad, yo saldré a mi mamita. Y ahí, cosa de lo más normal, ella disfruta con sol, y el frío le da igual. La capa pelilla que ves, ya con mi paraguas, ya con mi paraguas, ya con mi paraguas, ya con mi paraguas. Sol, viento, lluvia y demás, ya con mi paraguas. Sol, viento, lluvia y demás, ya con mi paraguas. La capa pelilla que ves, ya con mi paraguas, ya con mi paraguas. Sol, viento, lluvia y demás, ya con mi paraguas. Sol, viento, lluvia y demás, ya con mi paraguas. Sol, viento, lluvia y demás, ya con mi paraguas. Sol, viento, lluvia y demás, ya con mi paraguas. Ven, ven ya pronto febrero, llevo ya un año entero, mirando por ti. Ven, ven ya que sea febrerillo, inestable y loquillo, yo me muero sin ti. Por fin llegó, feliz ya son, sin ti no hay sol, sin sol no hay luz. Sin luz no hay fe, sin fe no hay Dios. Vengo, yo quiero cantarte, ven y mi amor expresarte, te doy mi corazón. Ven, ven ya pronto febrero, llevo ya un año entero, mirando por ti. Ven, ven ya pronto febrero, llevo ya un año entero, mirando por ti. Ven, ven ya pronto febrero, llevo ya un año entero, me muero sin ti. Los domingos de miñata son 23, tengo como solo duras cien. Vamos a ver como es febrero del revés, vamos a ver como es febrero del revés. La comparsa muy graciosa se va a hacer, y casando en inglés, comp 10 con carrosa podrás jugar, y los coro y el más bien. Vamos a ver cómo es febrero del revés Vamos a ver cómo es febrero del revés Lo que no va a cambiar Chichipón, chichipón, nunca febrero Este por siempre habrá Chichipón, chichipón, gracias alero Por originalidad Chichipón, chichipón y musiquenio En nuestro carnaval Chichipón, que es el mejor del mundo entero Un día se desmayó, un segundo se desmayó Había mucho calor, febrer y dos extravíos Pero entonces llegó el doctor Manejando un patrimotor Me echaron sin tan listón ¿Saben lo que pasó? No, no, no Toda la problemilla del bolito de burú Se curaron cantando un tango Cantando un tango, luna, luna, lú Se curaron cantando un tango Cantando un tango, luna, luna, lú Los dos negritos ya están en la cama Mucho tecito le dio su mamá Y calentitos los dos en pijama Dentro de un rato los dos soñarán Uno chiquito y juguetón Muy divaracho y emprendedor Siempre soñaba con trabajar Para ayudar a su pobre mamá Otro soñaba con no volver Porque en la escuela no le iba bien Y de mañana al despertar Se cayó de la cama Y se puso a llorar Guagua, guagua, guagua Guagua, guagua, guagua La, 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 la La, 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 la Uno de mis compañeros Que así se puede llamar Es de la vida imposible No me lo explico mamá Si es el color de tu piel ¿De qué problemas te dio? Ven feliz a tu colegio Y cantale esta canción Que crees que es tuyo todo lo que pisa La dueña es de la tierra que tú ves Más cada humano que hay en este mundo Tiene vida, tiene alma, es tu ser Parece que no existe más persona Te hablas como un gran conocedor Si sigues las pizadas de un extraño Tus sorpresas hallarás alrededor Aunque pienses de otra forma Tus hermanos son Otra religión real por comprender Consigamos tolerancia entre las razas No te importe el color de nuestra piel No te importe el color de nuestra piel Que no te importe tampoco que el febrerillo se acabe Seguro que vendrán otros también con sus cannavales Que no te importe tampoco que el febrerillo se acabe Seguro que vendrán otros también con sus cannavales Aquí estará nuestro coro, para intentar agradarte, para enterarnos de todo y procurar alegrarte. Pero a ti, cuarte tampoco, que febrerillo saca, seguro que vendrán otros, también con sus cannavales. Pero a ti, cuarte tampoco, que febrerillo saca, seguro que vendrán otros, también con sus cannavales. ¡Gracias!